Así es, lamentablemente, hoy no nada más en el cuadro histórico del centro de la ciudad, vemos esta situación hoy lamentablemente en tres colonias, en las colonias Jardines de Cancún, en la ampliación de las huertas, en el fraccionamiento de aceleros, hoy tenemos tres decesos de tres personas en situación de calle, lamentablemente el trabajo que se está haciendo de prevención, de estar atendiendo a estas personas, tiene que fortalecerse, no nada más en el centro histórico, en el primer cuadro de la ciudad, sino también en las colonias, tener un contacto directo con los ciudadanos y pedirles también a los ciudadanos que quien está en su colonia y vea a una persona en situación de calle, pueda acudir y pueda llamar a las autoridades para que brinden la atención necesaria. Hoy tenemos tres decesos por la situación climatológica, esperemos que con las lluvias y con el clima que se prevé en los próximos días tengamos la situación y la capacidad de poder detener y estar atentos sobre todo con estas personas, no nada más en el primer cuadro, sino en todas las colonias del municipio y que podamos realmente poder brindarles esta seguridad de que puedan estar en un techo caliente y con una bebida caliente.